¡Padre! 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 ¿Qué pasa, cariño? ¿Se acabó el oregano o qué? ¡Ah, pues te ha gustado! Me ha encantado, padre, porque hoy ha salido presentando Gary Hallowell, padre! ¡Que es la Spice Girl! ¡La Spice Girl de Huesca, padre! ¡La Spice Girl, sí! ¡Sí, las Spice Girls eran el grupo más importante de chicas que ha dado el universo entero! ¡Anda, anda! ¡Sí, padre! A mí me encantaría ser una Spice Girls. ¡Yo quiero ser una Spice Girls, padre! ¡Son cinco! ¡Bueno, pues haré un grupo nuevo de las Spice Girls! ¡Ya sé! Voy a hacer un casting con todas las de mi pueblo. ¡A ver! ¡Las del pueblo, espantajos! ¡Poneros en fila! ¡Ay, a ver! ¡Tú serás la Spice Mierdas! ¡Tú serás la Spice Foca! ¡Tú serás la Spice Cabeza Perro! ¡Tú serás la Spice Carachihuahua! ¡Venga, vamos ahí! ¡Vamos a empezar a ensayar! ¡Para! 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 ¿Pero qué hacéis? ¡Cantas como una burra pariendo! ¡Y tú te mueves, quedas coberte! ¡Y tú bailas asquerosamente mal! ¡De verdad! ¡A la tira! ¡Es que ya lo sabía! ¡Es que no vale ninguna! ¡No! ¡Al final vamos a tener que hacer el grupo de las Spice Girls entre usted y yo, padre! ¡Pues no te preocupes, cariño, que entre los dos lo haremos! ¡Venga, vamos a hacer el reparto! ¡Venga! ¡Yo seré la Spice Deportista! ¡Uah! ¡Toma, toma! ¡Ahora también seré la Spice Niña! ¡Ay, va, que niña! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ahora seré la, 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 la Spice Pijao! ¡O sea, o sea, o sea! ¡Y también seré la Spice Picante! ¡Ay, qué picante! ¡Pero yo, cariño! ¡Usted! ¡Usted será la Negrica! ¡Ah, vale, venga! ¡Venga! ¡Y también será mi manager, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Manager! ¡Apunten! ¡Voy! ¡Quiero 200 botellas de champán mañana para quitarme las dulicias de los pies! ¡200! ¡Y quiero que los Bac Street Boys sean mis teloneros! ¡Míralos! ¡Hola, Bac Street Boys! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Vale! ¡Luego quedamos en el hotel y nos enrollamos! ¡Vale! ¡Venga, pero luego que ahora tengo que actuar en el Oregón Arena! ¡Venga, vamos a actuar, cariño! ¡No se está esperando! ¡Mmm! ¡Yo soy la Beribés! ¡Molo, molo mogollón! ¡Yo soy el Conchito! ¡Y también soy un guapetón! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan los del pueblo! ¡Que se jodan de verdad! ¡Que se jodan los del pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, hasta luego! ¡Estoy muy cansada, eh, padre! ¡Esto de los conciertos cansa mucho! ¡Hala! ¡Me voy a dormir! ¡Ahí va! ¡Pero si están aquí los Bac Street Boys! ¡Ahí están todos! ¡Se había quedado con ellos y no me acordaba! ¿Qué hacéis aquí? ¡Pues nada! ¡Tengo que quedarme con ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sois muchos, eh! ¡Ahí va! ¡Ven tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el Conchito! ¡Y también soy guapetón! ¡Yo soy el Conchito! ¡Vale! ¡Váyase a cantar a otro cuarto que nos molesta! ¡Jodo! ¡Ya no puede cantar uno ni en su casa! ¡Venga, Bac Street! ¡Yo soy el Conchito! ¡Y también soy guapetón! ¡Yo soy el Conchito! ¡Y también soy guapetón! ¡Everybody! ¡Hajajajaja! ¡Oye!